Entonces el día de mañana vamos a sacar las muestras, las vamos a pesar, vamos a anotar y vamos a ver el contenido de humedad. Bien, ya ha pasado 24 horas desde que hemos puesto nuestras muestras al laboratorio y ahora las vamos a sacar, ya deben estar completamente secas, pues toda la humedad que es agua ya se debe de haber evaporado. Bien, ya están secas. Y huele a limón. Son de nuestra muestra número 1 o de nuestra capa número 1, de nuestra capa número 2 y de nuestra capa número 3. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que se enfríen un poco, están bastante calientes para poder pesarlas y luego anotar cuánto es su peso y sacar el contenido de humedad. Hay que esperar unos 10 minutos, 20 minutos que se enfríe la muestra. Unos momentos después. Bien, ya ha pasado 25 minutos desde que hemos dejado secado la muestra y ahora vamos a ver cuánto pesan después de haber perdido toda la humedad. Como ven ya estos están fríos, ya no podemos sacar los guantes, ya no hay problema. Y empezamos con lo que tenemos por acá, que sería la tara número 8. Entonces vemos, empezamos y tiene 1.356.5 y la anotamos acá, ¿no? En el número 8. Tara número 8. 1.356.5 ¿No? Avanzamos con el siguiente, la tara número 1. 1.095.9 Y la anotamos. 1.095.9 Número 9. 1.079.9 1.079.9 Número 11. 904.1 904.1 Número 2. 1040.8 1040.8 1040.8 Đивается 204.9 947.5 947.5 947.5 947.5 1040.3 947.5 Dentro 8.8 945.9 947.5 947.5 11.9 c5 947.5 946.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 es la humedad que se ha ido secando y que se ha ido evaporado. Entonces, el contenido de humedad lo vamos a hallar mediante esta fórmula. El contenido de agua en porcentaje va a ser el peso del agua que hemos obtenido mediante la evaporación sobre el peso de los sólidos por 100. Bien, entonces para proceder con nuestra fórmula, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a descontar a cada estos pesos el peso del recipiente, ¿no? Entonces tenemos 1207.3 menos 136.7. Entonces, el peso húmedo real es de 1070.6. De igual manera aquí, si le descontamos el peso del recipiente, sería 1095.9 menos 136.7. Entonces tenemos 959.2. Con estos datos ya podemos aplicar nuestra fórmula, ¿no? Y lo vamos a hacer. Pero primero vamos a aplicar también de este de acá. A ver, vamos a ver, para tener el dato. 1475.8 menos 149.6. Y eso nos da 1326.2. De igual manera acá, 1206.9. Ya. Con estos datos, que son dos muestras de la misma capa, sino para luego sacar un promedio, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Nuestro contenido de humedad en porcentaje es el peso del agua que se ha evaporado, el peso del suelo, sobre el peso del suelo, por 100. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a los datos que están acá. 1070.6 menos 959.2. 1070.6 menos 959.2. 959.2. ¿Y por qué lo resto? Porque esto de acá es el peso húmedo, ¿no? El que contenía agua cuando hemos extraído la muestra. Y este es el peso totalmente seco. Entonces la diferencia es el agua entre ellos dos. Y si yo lo resto acá, lo que estoy sacando justamente es el peso del agua, ¿no? ¿Cuál es mi peso seco o mi peso del suelo? Y es esto, ¿no? Lo que queda nomás. 959.2 por 100. Entonces acá me va a dar un contenido de humedad. Y para el segundo recipiente va a ser parecido. Va a ser 1326.2 el húmedo menos 1206 el seco. 1326.2 menos 1206.9. Y esto me va a dar otro contenido de humedad. Y aplicamos nuestra fórmula. 1070.6 menos 959.2 sobre 959.2 por 100. Entonces tenemos 11.61%. Y para el segundo caso tenemos 9.88. Como ambas son las mismas muestras, sacamos un promedio, ¿no? Un promedio. Y esto va a ser igual a 11.61 más 9.88 entre 2. 10.75. Sería nuestra humedad para la capa más superficial. Entonces, para los demás casos vamos a hacer lo mismo. Le vamos a restar a cada peso el peso que ha tenido el recipiente. Y vamos a aplicar la misma fórmula para hallar la humedad. Y le vamos a apuntar en esta nota, ¿no? Bien, ya hemos calculado de la capa 2 también su humedad. Y nos han salido humedades muy similares, ¿no? 27.98 y 27.3. Teniendo un promedio de 27.56. Y vamos viendo cómo la humedad ha incrementado bastante, ¿no? De 10.75 a 27. Que quiere decir que casi la tercera parte del peso del suelo de esta capa, que estaba justamente debajo del tubo que habíamos encontrado, ¿no? Es casi la tercera parte, ¿no? O sea, dos partes de peso de suelo y una parte de agua. Entonces, es bastante humedad, ¿no? Es por eso que también en la vivienda se ha encontrado bastante problema de salitre, bastante problema de óxido en los fierros, justamente porque la cimentación está en esa capa, ¿no? En la segunda capa, ¿no? Las cimentaciones de la vivienda están llegando prácticamente hasta por acá, ¿no? Hasta por acá. Entonces, toda esta humedad justamente está llegando hasta acá, ¿no? Y ni hablar, pues esto de acá está ya con la napa freática, ¿no? Esto de acá es probable que nos salga igual o de repente menos porque en la última capa encontramos más rocas, más piedras. La roca y la piedra tienen menor absorción que el suelo. Entonces, de repente que, a pesar de que esto esté en napa freática, no salga una humedad menor, pero ya sabemos que acá está totalmente saturado el suelo, ¿no? Bien, ahora que hemos hallado los contenidos de humedad, vamos a avanzar con el proceso del tamizaje de los suelos. Vamos a determinar la granulometría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De cada muestra de suelo, la vamos a pasar por diferentes mallas que tienen diferente medida, con la finalidad de ver cuál es la granulometría, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todo el suelo que pase la malla número 200. Como el suelo de arcilla, el limo, es tan pequeñito que pasa esto, se pega a los granos gruesos. Entonces, lo único que vamos a hacer es tratar de soltarlo mediante el agua, ¿no? ¡Suscríbete al canal!